San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Aprovechando otra oportunidad que nos da el Señor para dirigirnos a la audiencia, a los amigos, a los que conozco y a los que me escuchan y a los que me vean en Facebook, en YouTube, es porque el Señor quiere que hagamos grandes cosas. Porque me he encontrado en el camino de mis 45 años de profesión, las personas indicadas para desarrollar todas las inquietudes que desde el momento que salí de la Universidad de Antioquia me empezaron a aflorar. Lo primero fue una gran oportunidad que siempre la debo reconocer porque de lo contrario yo no estuviera acá en Medellín, en Antioquia y no hubiera desarrollado la profesión que hoy creo, que la tengo casi en un 80% desarrollada. La gran oportunidad la podemos llamar porque yo llego a una finca grande de 80 vacas, mis primeros pacientes en el norte, en Antioquia, perdón, porque esto fue en Medellín, en Caldas. Y para mí fue el mejor regalo que me haya hecho la naturaleza, que me lo haya hecho el Señor, que me lo hayan hecho los amigos por los cuales logré involucrarme. Doy gracias al Señor que, estando recién salidito de la universidad, mi primera experiencia es atender la Hacienda Escocia en Caldas. ¿Por qué me la encomendaron? Siendo que allá habían 5 o 6 veterinarios, porque ellos estaban en las zonas y el veterinario de la zona, o sea, del Valle de la Burrá y de la Ceja, que era el doctor Ramiro Puerta, se iba para los Estados Unidos, para Wisconsin, por unos 3 meses, pero la ida de él abre un espacio, que yo creo que ahí es donde nos preguntamos cómo coinciden los tiempos y cómo el Señor lo pone a uno en el momento que debe estar, en el sitio que debe estar. Ser el único que tocaba la puerta para hacer una práctica en ganado de leche, porque aproveché una invitación que me hace otro colega de Bayer y las cosas se dieron. Y se dieron porque creo que el Señor tenía grandes cosas que hacer conmigo. Yo digo que es cierto que desde antes, desde el vientre de la Madre, el Señor de pronto tiene para cada uno de nosotros un destino, que hacer aquí la tierra. Yo quería ser médico, yo pasé a la Universidad de Antioquia Medicina y fui a España detrás de la medicina. Los huelgas aquí me cancelaron el primer semestre, allá me canceló el general Franco el año y tuve que volver a la Universidad de Antioquia y ya con dos meses, dos años que había perdido, pido el reintegro a veterinaria. Y con tan mala suerte o buena suerte que el primer semestre del 72 también se cancela por huelga. Entonces yo prácticamente empiezo a estudiar en el 73. Y se vinieron presentando situaciones que para mí hoy fueron soportes que el Señor me puso. Porque no pasaron tres años yo resuelvo casarme aquí en Antioquia con una antioqueña. Y cuando yo termino ya tengo dos hijas nacidas y otra para nacer. Entonces todo esto me liga a mi Antioquia, todo esto me amarra a Antioquia y el Señor no me desampara y me da esa oportunidad de entrar a colarla. Creo que eso no lo hace sino el Señor. Eso no es cosa del otro mundo. Hay que entenderlo así porque así la palabra me lo ha enseñado. Entonces allí y coincide con la llegada a Colanta la compra de unos libros de una medicina preventiva. Por eso el tema de hoy es qué es la medicina preventiva y cómo se practica y cómo se desarrolla. Aquí la medicina preventiva que nos enseñan en la universidad es incipiente. Es una medicina de venta de vacunas. Pero no hay un enfoque verdadero de cómo se pueden prevenir las enfermedades. Yo creo que medicina preventiva es una palabra que abarca un gran espacio porque todo es prevenible. Todas las patologías habidas y por haber. Hoy por hoy que estamos muy al tanto sobre las causas de los cánceres. El doctor Wallace como dice que el problema de los cánceres en un 80% son de tipo nutricional. Cómo ciertos elementos, ciertos minerales que no tenemos en la tierra, que no tenemos en los alimentos no generan esas patologías. Entonces, yo diría que en un 80% de las patologías hoy por hoy son prevenibles. Y es importante porque me intereso de la medicina preventiva porque me encuentro desde el año 60, 66, 67 que empecé a leer cuando ya salí de la universidad. Ya llevaba unos 10, 15 años por aquí con mi hermano empezamos a leer a Andrés Guasá. Andrés Guasá es un físico, físico químico francés que famoso por el pastoreo racional. Yo diría que a nosotros, o nosotros nos acomodamos con el conocimiento lo que nos conviene para la venta. porque leyendo el pensamiento filosófico de Andrés Guasá era un tipo muy profundo y hizo unas propuestas desde ese entonces a la medicina y a los médicos humanos y a los médicos veterinarios. En esa época el doctor Guasá decía ojalá que para entre unos 60 años la medicina sea un 80% medicina preventiva y un 20% curativo. Ya era lo contrario. Desde esa época era un 80% curativo y un 20% preventivo. Yo diría que hoy el 99% es curativo. Porque ya hasta las vacunas le hemos cogido terror porque las vacunas terminaron ser como un vehículo que utiliza la industria para generar más patologías y más enfermedades. Entonces para ser un buen médico preventivo se tiene que ser un buen médico curativo. Siempre la prevención parte de la enfermedad. Cuando uno le dicen mire aproveche que se presentó un cuadro de centisemia en la finca y los médicos preventivos demócratas en ese entonces me decían ojo que tienes que ir a corregir un factor que puede estar desencadenando esa patología. Y era que las noviones donde picaba la centisemia estaban en una falda destapada donde venteaba mucho. Atendí muchos casos así y había matado dos, tres y entonces ¿qué le tuve que hacer? Hermano prevenir ¿cómo? Vamos a bajar los animales de la cordillera vamos a ponerlos en un nicho más saludable y vamos a crear ya un plan de vacunas y vamos a ver cómo está el estado sanitario porque vacuna sola no funciona. Qué tristeza que nos enseñaron que y nos creímos que con aplicar la vacuna contra actosa todos los animales iban a quedar inmunes a actosa cuando no están las condiciones biológicas para que la vacuna pueda hacer su efecto. La vacuna lo único que hace es estimular unas defensas pero estamos tratando desde el inicio de esta profesión con animales deficientes nutricionalmente. Entonces empezamos a ver que si no tienes unas bases de medicina no vas a poder ser un médico preventivo porque si no te involucras en el problema y empiezas a buscar las variables que están involucradas en el brote o en la patología entonces no vas a poder corregir el problema. Empezar en esta finca donde se me encomienda que debo estar pendiente porque llamaban todos los días para una cosa para la otra mastitis retención de placenta cojera fiebre de leche bueno todas las patologías que venimos toriando hace más de 50 años en el norte y lo primero que hice y que reflexioné y que pensé era que ese tipo de situaciones patológicas había que corregirlas y había que prevenirlas y ahí empiezo a crecer con los conceptos modernos no los conceptos que ya existían en Europa de cómo se hacía medicina de población y cómo se hacía medicina preventiva mire decir que desde el año 80 yo tomo la decisión de que lo primero que hay que hacer en una finca es hacer un diagnóstico de situación que es eso saber el estado sanitario de cada uno de los miembros que están en esa población animal en el ato ellos hablan mucho del término ato entonces el ato hay que diagnosticarlo y de acuerdo a lo que arroja ese diagnóstico se empieza a sanearlo aquí hablar de esos dos términos aquí no lo usa nadie y va a costar muchos años que la gente entienda de qué se trata eso pero es sencillo es decir que estamos viviendo con animales aparentemente sanos animales donde las patologías hoy por hoy en el mundo subclínica cuando hay un caso de mastitis por ejemplo hay pues sospechar que tiene más de 40 animales positivos a mastitis eso es el comportamiento de las pandemias y de las enfermedades entonces pensar que solamente nos vamos a dedicar a curar lo que vemos como evento clínico con signos con fiebre con vaca caída eso es una gran mentira que así no se va a lograr unos objetivos que son unos buenos rendimientos productivos y reproductivos la primera pregunta que me hice ¿qué pasa? ¿por qué creen ustedes que nos enfermamos? llámese vaca caballo burro gallina ¿qué pasa? ¿por qué aparece la enfermedad? la primera pregunta que tenemos que hacernos los médicos y esa pregunta nos lleva a que hombre algo tiene que suceder dentro de un equilibrio que debe tener cada ser vivo con su entorno el entorno donde está los factores físicos bióticos y abióticos o sea hablamos de tres factores están factores químicos físicos y vivos como son virus bacterias parásitos hongos cuando se rompe ese equilibrio se puede decir que ya aparece la enfermedad o aparece una patología da sea forma subclínica que usted no la va a ver o sea una forma clínica nos quedamos esperando la forma clínica prácticamente a nosotros se nos mandó a atender todo lo que estuviera enfermo o la vaca que repite o la vaca coja que para eso más nunca nos consultaron porque la gente ha ido aprendiendo porque los vendedores de droga llegaron primero que los médicos y fue mucho lo que le transmitieron al hombre del campo sin una base científica sino que cómpreme esto que eso le debe servir la venta ¿no? la venta empezó mucho antes de nosotros llegar al norte por ejemplo entonces ¿qué pasa? que cuando empezamos a analizar que era muy frecuente la patología una, dos, tres, cuatro, cinco, diez vacas con mastitis en cuestión de un mes menos de un mes vamos a decir hombre tenemos que hacer una profilaxis tenemos que hacer una medicina preventiva pregunta que cuando ya la enfermedad aparece usted tiene que hacer un chequeo ya sea si es problema respiratorio revisar el ato y va a encontrar que la patología ya está sin que se haya declarado la enfermedad como ocurre con la mastitis como ocurre con todas las patologías a vida y por haber entonces decimos hombre ¿cómo se pierde más plata en la industria? ¿con las que se mueren? ¿o con los rendimientos que se merman en las vacas? ¿a nadie le ha importado por ejemplo el potencial genético que ha comprado durante 40 a 50 años en el norte? ¿por qué? porque no no se le ha enseñado al ganadero de que ese potencial genético lo tiene ya hace 20 años atrás pero ¿qué ocurre? que no tiene las condiciones mínimas para que ese potencial genético se exteriorice el animal manifieste su potencial genético un potencial genético que tiene que ir asociado desde la crianza incluso desde la calostra del ternero la condición de la madre antes de parir como muchas deficiencias nutricionales por ejemplo hoy sabemos que con una deficiencia nutricional en el humano de calcio pueden aparecer más de 100 patologías diferentes esos son los estudios que se han hecho en nosotros los humanos más de 100 patologías diferentes por una deficiencia de calcio en nuestras madres y lo vimos como nuestras madres buscando desesperada el calcio cada que tenían una gestación perdían una o dos muelas o dos piezas dentarias eso me tocó verlo y vivirlo y como una madre buscando mineral me pedía que yo le recogiera por allá unos terroncitos para ella comérselo porque el organismo le estaba pidiendo minerales y era un problema de una gestación que pide mucho mineral para el bebé entonces cuando cuando empezamos a asociar la patología las enfermedades la presentación de las enfermedades con la alimentación primer factor que me llamó tanto la atención no tanto que ya empecé a encontrar la bacteria pero yo decía la bacteria no es la culpable la bacteria llega porque el paciente no la rechaza no es capaz de neutralizarla pero había que meter antibióticos porque porque la bacteria estaba en más de un 80% de las patologías que me tocó atender hace más de 40 años eso me me empezó a a a trabajar mentalmente y y ya cuando aparece eh fui un médico con mucho diagnóstico porque encontraba las patologías subclínicas yo he sido un médico subclínicos y por ser médico subclínico soy un médico preventivo porque pareciera que si la enfermedad está ahí usted no la ve para la mayoría el 99% no existe la enfermedad no ya está ahí y está acomodada y te está robando en una glándula mamaria por ejemplo te puede robar un 6% de la producción de un cuarto un 18% un 12% o entonces vemos que que las patologías subclínicas son uno o fue uno de los de los de las atenciones que en el desarrollo de la medicina preventiva que se desarrolló en Europa en algunos países porque no todos algunos países de un corte social hicieron este tipo de intervención y dijeron se pierde más por mermas en los rendimientos de leche y de carne de crías en reproducción que por muerte animal y entonces encontraba uno aquí que le decía no doctor es que a mí no me muere ningún animal entonces yo no necesito veterinario por dios al médico veterinario lo estigmatizaron con la muerte si no hay muerte de animales y si se muere usted no sabe y lo estigmatizaron a nosotros para el norte con la reproducción por dios el médico tiene que entender que es un animal vivo que está bajo la influencia de todos los factores estresantes que hoy ya los conocemos y que son animales que están bajo una presión de tipo nutricional de tipo manejo de donde uno dice hombre mientras no mejoremos las condiciones de medio ambiente el confort de los animales aparecen por ahí movimientos de hace años atrás por ejemplo del bienestar animal y se habla de bienestar animal y que bienestar animal téngale agua que no les falte agua que no les falte comida que tenga su socialibilidad con sus animales su propia especie que tenga unos espacios libres donde pueda expresarse donde pueda echarse estirarse pero muy poco se dice que esté libre de una patología subclínica y dios que bonito se habla bienestar animal pero no se involucra al médico clínico subclínico que vaya y diga hombre si no está libre de un proceso inflexioso que le produce por ejemplo una neumonía subclínica crónica que es frecuente en este país y que yo la vengo tratando hace más de 40 años entonces yo no puedo esperar que ese animal esté en bienestar y se resulta que esas patologías subclínicas crónicas aparecen como los 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 que desencadenan todas esas patologías que empezamos a ver una vez que la vaca cría o va a criar con vaca caída con hipocasemia con problemas de endometritis con problemas de mastitis con pofilitis todos los ítes mucho ganadero me decía doctor vea me criaron dos vacas y en vez de aumentar leche y que el cheque me mejorara antes he tenido que sacar más de 200 300 mil pesos para aliviarla porque llegaron enfermas al parto esto me llamaba mucho la atención que que no había una una propuesta y no la no la ha habido ni la habrá por parte de nuestras entidades universitarias que yo creo que faltó que la universidad se involucrara con con el cheque del ganadero se involucró fue con el cheque del industrial y no el ganadero entonces ninguna propuesta que venga de la universidad le hemos encontrado que sea válida para decir vamos a mejorar los ingresos del hombre del campo y lo que vamos a hacer es esto y esto y esto y esto eso no se va a dar por muchos años hoy estamos en una crisis de la lechería y estamos en una crisis que hace 15 o 16 años lo advertimos e hicimos unas charlas aquí lo dije en charla anterior con un político de alternativo que decía que ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos nos iba a traer unos grandes problemas porque a nosotros los del norte nos miraron desde ese entonces como 850 millones de consumidores y que ellos nos iban a mandar todo hecho para acá que mejor dicho nosotros podíamos acostarnos y no mover una paja todo era comprado y nos han metido una gran parte de esa política porque lo que vemos hoy en estas grandes plazas de mercado la cantidad de productos que producía el hombre del campo hoy estoy invitando incluso a que aparezcan unos emprendimientos que existieron muchos años atrás aquí cuando yo llegué a San Pedro había más de 15 o 20 queseras y eso para algunos fue malo o acabaron con eso porque querían concentrar toda la leche en ese entonces en una sola empresa me parece que quitarle el derecho a la gente de ponerle su valor agregado a lo que produce en su finca eso no lo hemos desarrollado y necesitamos unos sistemas de gobierno que inviten a la comunidad a que aprendamos con estas entidades como el SENA a buscar por ejemplo los derivados lácteos como se puede buscar una y en base a los que nos hemos preocupado un poquito por 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 buscar un modelo alternativo que no es sino el diseño original del señor que es trabajar con la naturaleza para mucha gente eso pareciera algo que viene como de la extraterrestre no el modelo alternativo que yo estoy proponiendo es un modelo donde está digamos contemplado como esas cadenas biológicas desde la tierra fueron diseñadas esa simbiosis entre hongos y plantas que cazados tan bonito hizo la naturaleza y nadie entiende eso ni le importa pero cuando vimos por ejemplo y entendimos la importancia de las micorrisas en las gramíneas como se incrementaba la cantidad de calcio de fósforo magnesio en la planta porque la micorrisas tenía una oportunidad de entregarle más minerales a la planta que lo que ella hacía con sus con sus raíces entonces vimos que hay unos diseños naturales económicos rentables pero que nunca los entendimos ni nadie nos los explicó algunos nos hemos preocupado por entenderlo porque tuvimos la oportunidad de nacer en unas tierras donde nos alimentó la madre tierra primero que los químicos cuando empiezo a crecer como médico alternativo como medicina alternativa medicina preventiva y la llamo alternativa porque nadie la practica pareciera que la medicina preventiva es simplemente hablar de vacunas no el médico curativo tiene que saber dónde nace la enfermedad y por qué nació la enfermedad y ahí la debe prevenir y empecé a crecer en ese en ese rol no de cómo prevengo yo por ejemplo una hipocalcemia una vaca caída en la finca ah no es que hay que cambiar el calcio hay que quitarse un mes o dos meses antes de parir la vaca porque el problema de la hipocalcemia no lo asociamos que es un problema más de tipo sanitario las vacas que crían enfermas se caen y les da fiebre de leche y les da mastitis porque criaron enfermas pero no buscamos el origen de la enfermedad la enfermedad no es la hipocalcemia la enfermedad fue la que le ocasionó y nos ocasiona todas esas patologías asociadas al parto y había que buscar el eslabón perdido y en eso me gasté 20 años más o menos 20 años encontrando el eslabón perdido y un día dije el problema nace es aquí y qué difícil para que la gente entienda que aquí no venimos a perder el tiempo aquí venimos a hacerle un aporte a una comunidad que que vive del campo y que tenemos que arrancar desde desde abajo aquí el peor error que se ha cometido en la industria yo digo que que lo que estamos padeciendo hoy como 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 el problema de la de la crisis de la leche eso se vería venir eso es como la muerte de el libro de la muerte anunciada crónica de una muerte anunciada eso se sabe porque esta crisis no sólo la vive colombia es una crisis mundial que hay hoy sobre el modelo en el cual hemos creído que es el mejor que es el modelo de los químicos de los agroquímicos y no hicimos sino empobrecer y tenemos el planeta tierra en un gran problema un gran conflicto con todo lo que estamos viviendo ya entonces empiezo a crecer como médico preventivo y y a proponer una asistencia técnica desde la enfermedad hacia la prevención si no quieres que se sigan enfermando corrijamos esto y esto y esto algunos me hacían caso otros poco el problema de las vacas repetidoras me llamó mucho la atención que que algún factor de tipo nutricional tenía que estar involucrado en en la presentación de muchas patologías y de tipo sanitario como 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 nos hicieron creer a los médicos que había un especialista de reproducción y que se va a trabajar simplemente pensando en el ovario y en las hormonas y yo me decía por Dios pero es que esas hormonas y ese ovario cumplen una orden biológica que incluso viene del cerebro de los animales para que se se haga una armonía en cuanto a las hormonas en la parte reproductiva y como se bloquea esa producción de la FSH y LH por ejemplo para el crecimiento y desarrollo y ovulación en las vacas entonces apareció el fantasma de los quistes y todo el mundo corriendo detrás de la vaca para inyectarles hormonas porque ya la vaquita no produce hormonas pero nunca le dijeron al médico o al clínico porque no te preguntas qué está pasando con las hormonas de esa vaca mire y y estamos tan tan embolatados en la parte médica en la medicina que hoy a través de un ecógrafo ya ni se quiere meter la mano y a través de un ecógrafo y a través de una sincronización de vacas para que se preñen juntas y usted sincronizando vacas enfermas por Dios eso lo puede percibir hasta un ciego que primero es la salud a mí un clínico me dio un kit que me dijo doctor Fernández así lo consulten por una cojera haga el examen clínico y cuando le llevé 20 o 15 vacas las primeras que ya había yo y me dieron el aval para quedarme acá esa le mostré el papel y le dije mire y me dijo que ve usted ahí doctor digo esas vacas están inflamadas esas vacas están enfermas alíviela que la naturaleza pone el resto caramba pareciera que el hombre sabía que ninguna de esas vacas iba a salir para el matadero y esas fueron las primeras 14 vacas que atendiendo a las observaciones que me hizo mi profe y a lo que intuitivamente entendía yo de la vida y de cómo funciona la máquina biológica logré ese gran gol en el año 80 eso para mí hoy por hoy me pregunto cada día hombre cuándo será que saldremos médicos veterinarios clínicos a saber en realidad el verdadero estado de salud de cada paciente y cómo estamos trabajando con animales que no están al 100 algunos están al 70 al 80 al 90 pero el día que estén al 100 el negocio que se ve aquí con los famosos gallos se acabarían ¿por qué? porque no hemos hecho una medicina preventiva que es la que yo propongo hoy yo cansado ya después de 20 años de mandar drogas antibióticos sobre todo resolví a replantear mi carrera y a buscar el eslabón perdido y luego que lo encuentro hoy estoy haciendo en ese entonces estamos hablando del año 2000 en el 2000 yo logré por decir con un solo servicio preñar 18 vacas con un solo servicio donde 20 vacas me repitieron dos porque les puse la salud pero a un costo que hoy lo cuestiono y digo yo tengo que rebajar este costo con el que les puse la salud a estas vacas hace 20 años 24 años y como creciendo en la medicina preventiva pude llegar a decir hombre es que evito que se desequilibre la relación del animal con el entorno con el medio ambiente y eso lo evito con una sustancia que se llaman antioxidantes y hay un kit antioxidante y lo utilizo y a sorpresa que era lo que quería referirme con la medicina preventiva lo que estoy logrando hacer hoy yo en en esa en esa intervención que hice hace cuatro meses que di unas instrucciones de cómo hacer medicina alternativa preventiva logré preñar o logramos preñar porque esto es un equipo de trabajo 19 vacas con un solo servicio con un solo servicio cosa que no gastamos una sola gota de antibiótico sino que corregimos y pusimos los ingredientes necesarios para que la vaca tenga su salud plena y cumpla con un propósito que ella lo exige cada 21 días de preñarse de fertilizarse la fertilidad la tenemos que poner nosotros y aquí todo lo tergiversamos aquí endiosamos algunos inseminadores pero resulta que el milagro está hecho el milagro es si la vaca está plena en salud esa vaca en un 80% no va a repetir y me lo propuse hace más de 20 años a lograr estos resultados y dije no es difícil sino que aquí lo que no hay es conocimiento de causa cuando no se conoce el por qué repiten las vacas para uno repiten que el semen está malo para el otro dice que el inseminador está malo el otro dice no es que esa vaquita tal cosa que esa vaquita está hambrienta que está muy flaca y logré ponerle a la vaca las condiciones mínimas para su fertilidad y ahorita estamos logrando también unos trabajos de medicina alternativa con con la salud de la vaca estamos logrando contrarrestar problemas de mastitis fuerte ya diagnosticado por estrepto y estafilo que ninguna droga le pega entonces creímos que el que hacía el milagro era el antibiótico y mentira el antibiótico es la ayuda para que un organismo libere ciertas patologías y él tiene las herramientas lograr esto me ha costado mucho tiempo porque yo empecé a hacer medicina alternativa hace 15 años atrás con vacas con problemas de hematuria con problemas de tumor en los ojos y ver que si se lograba la recuperación de estos animales decidí a que con la obligación que nos impone el no uso de antibióticos porque no nos echemos mentira nos volvemos generamos unos hábitos como el vicio y entonces somos muy difícil de salir de estos hábitos y lograr hoy unos resultados como los que estoy haciendo para mí es una de las mejores satisfacciones que tengo sobre medicina preventiva y sobre medicina alternativa porque la estoy manejando casi que un 80% con la salud y por qué dije al comienzo que para ser un buen médico preventivo hay que ser un buen médico curativo porque en la medida en que tú te metes en las patologías y te preguntas dónde está el labón perdido de cada una de esas patologías vas a llegar y lo vas a encontrar de lo contrario es muy difícil y después que lo encuentra puede decir ahora sí esto es lo que hay que hacer para prevenir esto y esto y esto es así como hemos logrado en estos 45 años darnos la pela con unos modelos que nos impusieron y que nos dimos cuenta que son más de perfil comercial yo no fui de lo que me 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 escribí en el modelo que me quisieron imponer desde la universidad de venir aquí a palpar vacas y venir asustado porque de pronto iba a decir que tenía que estaba vacía o iba a decir que estaba preñada no lo estaba o que si no si no adivinaba ese veterinario no sabía yo no traje ese fantasma para el norte de Antioquia porque yo hice mi especialización en medicina preventiva y en clínica durante 8 meses y medio en la hacienda Escocia y en el Tabor porque llegué a manejar la tofinca de los Ospina creo que el conocimiento va por delante y lo que logré hacer desde el año 80 me da pie a decir que si se puede con el conocimiento ser rentable en esta empresa ganadera sigo cantaleteando esto porque uno ve que pareciera que la gente está esperando que se modifique el tratado de libre comercio cambie un orden establecido no va a cambiar estamos en un modelo que no es sostenible sabemos que la industria la agricultura y la ganadería en un 80% del mundo está en un modelo que no son sostenibles y hoy la misma FAO está buscando modelos alternativos para una agricultura limpia y para una lechería limpia una ganadería limpia yo sé que lo podemos lograr fácil porque he involucrado y me he involucrado en el conocimiento porque esto para mucha gente es causa roncha que un médico veterinario hable de suelo hable de de que de grados brie hable de azúcar en los quicuyos diga que un quicuyo se le han aislado hasta 5 clases de azúcar es diferente diga que se necesita un perfil de minerales para la tierra para que el dulce en los en los vegetales sea mayor diga que el potasio hace mucha falta para llevar estos dulces a las plantas y que un mal programa de abonamiento la falta de un perfil de minerales a la tierra nos tiene con unas pasturas que a pesar de que son mal cosechadas también son mal entregadas a los animales usted no cosecha bien con con sus buenos abonos sino que aparte de que cosecha con nitritos y nitratos lo que pasó en la sabana de Bogotá nos da un claro ejemplo que estamos excedidos y desbalanceados en los elementos naturales y le echamos demasiado nitrógeno a las tierras aquí estamos gastando infinidades de nitrógeno ni para que repetirlo entonces que pasó que en la medida en que aprendamos de que la naturaleza se puede corregir se puede enmendar y estamos a tiempo porque lo logramos fácil tenemos la oportunidad hoy por hoy de seguir cantaleteando y decir diciendo hay una persona que lleva 45 años en el norte de Antioquia y que tengo los conocimientos en tierra caliente en tierra media en tierra fría y en cuanto a salud y clínica creo que soy un médico clínico desde hace 45 años y eso me lleva a decir hay formas de que cambiemos el modelo se demorará mucho y los que prefieren no escuchar más bien se irán pero no faltará el que le interese cómo vamos a empezar a producir un valor agregado en la leche por ejemplo con las leches orgánicas leches limpias muchas gracias el temita como les digo era hablar de medicina preventiva como lo hemos logrado desarrollar y hemos llegado hasta el eslabón perdido de las patologías que tenemos hoy por hoy en la industria lechera muchas gracias las patologías